Ave María Purísima, en el día de hoy vamos a rezar por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio porque tuvieron demasiado apego a las cosas de este mundo. El origen de este apego puede ser muy variado, pero el resultado para el alma es el mismo. Se corre a Dios del centro y más tarde o más temprano uno se termina desorientando y por esto cayendo en todo tipo de vicios. En su oración al Padre en el huerto de los olivos, Jesús nos da testimonio a un mismo tiempo de que por una parte nos entiende y por otra nos invita a superarnos. Me refiero a dos diferentes pasajes del capítulo 17 del Evangelio de Juan en los que leemos que Jesús le dice al Padre Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, refiriéndose a nosotros y ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y la tentación de caer en apegos puede ser muy grande ya sea por miedo a que nos falten los bienes, por deseos de una falsa seguridad, por vicios adquiridos. Hoy rezamos por los que sufren en el purgatorio por estos apegos y lo hacemos en la memoria de un santo muy querido, el santo Papa Juan XXIII. Se conservan muchos escritos e información sobre su vida. Hoy les comparto un extracto de su decálogo de la serenidad hermoso y breve escrito que les dejo entero en la descripción de este video. El extracto dice así Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Pidamos hoy la intercesión del Papa Bueno por el eterno descanso de las almas por las que estamos rezando. Hagamos también nuestro Padre Nuestro, Diez Ave Marías y Gloria por ellas. Y Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.